Hoy te agradezco por hacerme tan feliz y por hacerme sentir esto que llevo dentro Te agradezco por las ganas de vivir, la ilusión en el mañana Y por las fuerzas para enfrentarme a lo que brinda Hoy quiero decírtelos, te quiero que nunca te he dicho Los te amo que siempre oculté Y los te necesito que me queman por dentro Hoy quiero decírtelos, te quiero que nunca te he dicho Los te amo que siempre oculté Y los te necesito que me queman por dentro Hoy quiero que sepas que sin ti no vivo Y sin ti no muero porque ya no puedo Te lo digo hoy por si mañana No existo por si mañana Se te olvida Cuanto te quiero Te lo digo hoy por si mañana No existo por si mañana Se te olvida Cuanto te quiero No existo por si mañana Música No existo por si mañana